Música En este mes de diciembre la voy a pasar feliz Le daré gracias a Dios haber llegado hasta aquí En este mes de diciembre la voy a pasar feliz Le daré gracias a Dios haber llegado hasta aquí Vivamos la Navidad, gocemos la Navidad No quiero ver ganas tristes, quiero ver felicidad Vivamos la Navidad, gocemos la Navidad No quiero ver ganas tristes, quiero ver felicidad Música Diciembre siempre es bonito por sus alegres posadas Cuando se arrolla el niñito canta también las campanas Diciembre siempre es bonito por sus alegres posadas Cuando se arrolla el niñito canta también las campanas Mucha paz y amor sincero Yo le deseo a todo el mundo Querernos como hermanos no cuesta ningún dinero Yo le deseo a todo el mundo Mucha paz y amor sincero Querernos como hermanos no cuesta ningún dinero Claro que no Vamos a bailar de felicidad Un año viejo que pasa Un año nuevo que empieza Todos alegres cantamos Todos estamos de fiesta Un año viejo que pasa Un año nuevo que empieza Todos alegres cantamos Todos estamos de fiesta Ya vienen los reyes magos Cargando muchos regalos Ya vienen por el camino Ay que alegría de los niños Ya vienen los reyes magos Cargando muchos regalos Ya vienen por el camino Ay que alegría de los niños La Navidad La Navidad La Navidad Que linda es la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Que linda es la Navidad Que linda es la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Que linda es la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Que linda es la Navidad Feliz Navidad y próspero año nuevo les desean sus amigos de Fiesta Internacional